¡Suscríbete al canal! Voy a jugar la saga, voy a jugar la saga porque esto es una saga, esto sigue una historia y estamos jugando ahora mismo God of War HD de Playstation 3. Lo estoy jugando en Playstation 5, ¿vale? Estoy jugando en Playstation 5 aunque el juego es de Playstation 3, lo estoy reproduciendo vía streaming y tal. Y nada, pues vamos a darle, ¿no? Yo creo que puede estar bastante interesante esto. Creo que es uno de los juegos más antiguos que he subido nunca al canal, la verdad. Creo que es uno de los más antiguos que he subido nunca al canal. Ya veis, es que es el menú este de... Antiguo, se ve antiguo, ¿no? Y los gráficos son los que son, por supuesto. Pero bueno, me apetecía jugar la saga entera y lo vamos a hacer. No sé cuánto dura el juego. Ni... No sé nada, no sé nada, ¿vale? Vamos a ir jugando. Y... Palante. Vale. Elige la dificultad. Mortal, héroe, espartano y dios. Vale, vamos a jugar en dificultad normal, vale. Dificultad héroe. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Lo tengo un poco alto, tío. Suena bastante alto. Ojo que este juego, claro, es de Play 3, pero es... Es una adaptación HD a Play 3. Este juego es de Play 2, tío. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! Joder, tío. Eso de la desconexión menor de la locura me tocó la boca. ¿Vale? Al cuadrado, supongo, ¿no? Para pegar. ¿Vale? ¡Hostia, tío! Es que estoy jugando este y... Parece que he vuelto a tener diez años. ¿Vale? ¿Qué es eso que me han pegado ahí? No lo sé. ¿Has visto el triángulo ataque fuerte? ¿Has visto? ¿Vale? Para agarrar enemigos en el círculo. ¿Vale? ¿Puedo correr algún botón? No. No, por lo menos no lo sé. Vale, es un juego de... Vale, parece que es un juego de acción, ¿no? Que va a estar centrado bastante en esto, ¿no? En la pelea. Veis que incluso hay un contador de impactos. Bueno, es un juego de... Pues imagino de lo que se llevaba en la época. ¡Hostia! Vale, full enemigos por todas partes. Va, 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 va. Eh, no está mal el combo para empezar, ¿no? Ah. Vale, he intentado hacer un ataque fuerte y se ha ralentizado esto. ¿Qué son como esas almas rojas, tío, que me están viniendo? Me meto por aquí, ¿no? Sí, tengo una luz aquí indicando. Vale, que impulsa de R2. Vale. Mantengo R2 para abrir cofres. Ojo. Ahí está. Ah, esto es vida. Vale, lo verde es vida, lo rojo es... ¿No es por aquí? Esto, esto, estas almas rojas no sé qué son, ¿no? Vale, ¿puedo destruir? Vale, ha empezado esto como muy directo, ¿no? No me cuenta nada, empiezas aquí a pegar hostias. Aquí hay que hacer un ataque fuerte igual, ¿no? Vale. El joystick derecho no lo tengo que utilizar para nada, ¿eh? Es que, claro, pienso que es un juego actual e intento utilizar el joystick derecho para mover la cámara. No, no, la cámara no se mueve. Eh... Ah, ahora, joder, ¿por qué no se rompía esto? Vale. Hola. L1 para bloquear. Vale. ¡Hostias! Pero, pero, ¿tú qué eres? Vale. Vale, cuidado, cuidado. ¡Hostias! Quiero que he dejado de bloquear junto con uno golpeado. ¡Tutututututu! Cuidado, eh, poca broma. Poca broma el bicho este, eh. Ya vas a empezar, tú. Vale. Tengo que acercar más. Vale. ¡Va, va, 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 va! ¡Uf! Pega bien, ¿eh? Vale. Podría haberle pegado un poco más antes de subirme. Vale, buena cobertura ahí. Me voy soltando vida, eh. Me voy soltando vida. Estoy a tope. Me he golpeado varias veces, pero puedo estar a tope ya. ¿Vale? Claro, de momento esto facilito, ¿no? Círculo para iniciar el minijuego cuando lo veas sobre la cabeza de un enemigo. ¿Vale? ¿Qué minijuego? ¡Hostia, qué guapo! ¿Vale? Me estoy flipando, chicos. Me estoy jugando un juego de los Playoffs. No sé qué estoy haciendo. Venga, por tu casa, máquina. ¿Esto qué es? ¿Tengo que ir por aquí haciendo equilibrios? Todo esto es chongo, ¿eh? ¡Hostias! Pulsé aquí para saltar hacia atrás, hasta el borde. ¿Qué acabo de pasar? Hostia, tú. Esto es complicado, ¿eh? ¡Uf! ¡Hostias! Esto de los equilibrios, cuidadito, ¿eh? Cuidadito que tiene su complicación. Vale, veo que están atacando allí más barcos. ¿Y yo qué hago? ¿Cómo? ¿Vale? Esto es un cofre de... Esto rojo, que no sé qué es. ¿Es furia o algo así? Sí, yo estoy derecho a ir. Ya, ya. Creo que me tengo que poner un poco más lejos, ¿no? Vale, sí. Vale, vale, vale. Me tengo que poner un poco más lejos para romper esto. ¡Hola! ¿Esto qué son estos bichos? No sé qué es, no sé qué es. Hostia, me ha atacado. Alguien de allí. ¿Vale? Tú, muere. Pero, ¿estos se quieren quitar del medio, tío? Estoy intentando matar a los... A los... Murciélagos estos. Que no son murciélagos, los bichos estomagadores, tío. Es lo que sea. Vale, ¿puedo atacar desde el aire, no? Sí. Puedo atacar desde el aire. ¿Vale? Me voy cubriendo cada poco, por si le da alguno por tirarse, como ese se acaba de tirar y me ha dado. Ahí estaba viendo yo a uno. Mira, se llevan a uno, ¿eh? Vale, pero yo, ¿qué pasa? ¿Yo sigo ya a lo mío? Sí, parece que sigo a lo mío. Hay dos entradas. Esto hay que darle al R2. Vale, es que creo que los... En los mandos antiguos, el... El R2 no era un gatillo, sino que era un botón. Claro, ahora con un gatillo. Estar dándole aquí al gatillo continuamente, no sé yo si es demasiado buena. Vale. Llevo uno, vale. La barra roja se me ha llenado una vez, pero no sé para qué sirve eso. No me han dado ninguna indicación. Ya ese no me lo puedo cargar. ¿Qué hago? Salto. ¿A dónde voy? ¡Hostias! Vale, vale. ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, vale. Esto tenía que pasar. Esto tenía que pasar. Vale, vale. ¡Qué notos! Venga. Ahora. Ahora. Golpea. 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 Hostia, vale. Me he intentado cubrir, pero esa hostia no... Parece que no te podías cubrir de ella. ¿Hola? ¿Otra vez vas a intentar comerme? Pues otra vez que te vayas a llevar una buena hostia. Me falta... Me falta un poco de contexto, ¿no? No sé si he empezado aquí a reventarlo todo, pero... Me falta un poco de contexto, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué son estos bichos? ¿Y por qué está Kratos así? Otra vez. Venga, sí. Pues otra vez te voy a reventar a... A hostias. Vale. Entiendo que los juegos estos tan antiguos no tenían quizá tanto... Tanto desarrollo de la historia, ¿no? Tanto lore. Pero yo qué sé. Algo... Cuéntame algo, ¿no? Joder. He querido... He querido moverme, pero no me ha dado tiempo. Oye, qué pesado, ¿no? Qué pesado. El dragón barra serpiente... Barra lo que sea esto, tío. Venga, vale, dale, 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 dale. Muy mítico de los videojuegos... De los videojuegos estos antiguos el reventar un botón 20.000 veces. Mecánica muy utilizada. Venga, que intenten cogerme ahora. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es. Muerto. Venga, por tu casa. ¿Y ahora qué? Por ahí arriba no puedo subir. ¿Tengo que tirarme al agua? ¿Me tiro al agua o cómo? Me encanta que no te dé indicación de nada. Por ahí no puedo subir. Me tiro. Me tiro y me voy al barco de enfrente, supongo. Hola. Mira, 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 que puedo subir por aquí y todo. Hola. Me ha sido cruzado el triángulo para lanzar a un enemigo por los aires. Círculo en aire para agarrar a enemigos. Vale. Venga. Yo no sé qué ha pasado ahí, pero le hemos liado muchísimo. Parece ser que hemos destrozado muchísimo ahí. Vale. Pues eso. Parece el combo guapo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Oh! ¡Vale! ¡Primera muerte! Primera muerte porque me he caído. ¿Cuál es el último mundo de control? Vale. Es justo aquí donde estaba. ¡Uf! ¡Buah! No es fácil, ¿eh? Me he caído ya varias veces con esto. ¿Derecha o izquierda? No sé. ¿Quiere? Cuando se quede así, ¿qué tengo que hacer exactamente? Es que no sé qué tengo que hacer cuando se quede así con la banda. No puedo creer que lo más difícil del juego sea. Vamos a hacer equilibrio. Eh, 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 vale, 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 vale. ¡Uf! Bueno, mira. ¿Qué pasa aquí ahora? Vale, estos son los que estaban pidiendo ayuda Antes que yo los estaba matando Sin creer ¿A quién se le ocurre quitarse de la cobertura y progresar en medio? Muy listo no es este señor, eh Muy listo no Vale, camina hasta la luz brillante y puse R2 para guardar la partida Venga, ya tenemos aquí el primer punto de guardado Eh, crear el punto de guardado Sí, sí, crearlo Vale, dale Eh, pues eh Guardarme de primero, ¿no? ¿Dónde vas a guardar si no? Vale, perfecto Eh, tenemos aquí el cofre con salud Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Aunque estoy a tope, pero Sí, venga Estás dando ahora con la flecha los dos centros Vale Salud a cero igual trofeo de bronce Vale Vale Vamos a subir Estoy viendo a ver si Sabes, en plan Un juego de plataformas que te puedes apoyar a una pared Y saltar contra la otra No, no veo eso A las cuerdas estas No llego Eh ¿No vale eso para agarrarte? Me subo Espérate, pero es que no lo estoy viendo nada claro Si me subo a la caja esta tampoco voy a solucionar nada Es que de ahí no llego tampoco No puedo hacer nada Vamos a ver Esto no lo voy a tirar Ahí hay una cuerda Habrá que hacer algo con la cuerda esta ¿Veis la cuerda esa que sale de ahí? Está aquí en medio la cuerda ¿Qué tengo que hacer, señores? Eh, eh, explíquenme Hostia Me da patada con R2 y carga con X Pues no había visto esto Si voy a ir a un bulto me dan No me pueden dar, ¿verdad? ¡Ah! Que me lo puedan romper Hostia, eso sí que no me lo esperaba, eh Vale, vale, vale Ya te he dicho Da patadas con X Para... Suéltate, suéltate No, no, pero no os carguéis la caja A ver ¿Qué? Con R2 Da patadas Con R2 Y carga con X ¡Ah! Vale Es decir, que la idea es ponerla aquí Claro, sin que me lo destruya Sí, bueno Tampoco es que se muera esto mucho, eh Tú, 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 tú Esto se les ha ido de las manos, ¿no? Sí, es que prefiero llevarme la patada yo con la caja ¿Me disparan a la caja? ¿Me disparan a la caja? Agarra, agarra, tío Es que le cuesta mucho también agarrar, eh Vale Hemos avanzado a algo Vale, disparan Una de flechas Dos de flechas Vale, yo voy a esconderme por aquí Vale, 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 vale Que deje la caja en paz, por favor Vale Vale, solo me queda el trayecto final, eh Hostias Por favor, que no me destruyan la caja aquí, eh No, pero Agarra la caja, joder Tío, es que Buf Se nota que Se nota que es un juego de Play 2, eh Pero a la mecánica le cuesta un poco Te tienes que poner muy cerca, muy bien Te tienes que poner perfecto para que agarre Vale, 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 ya está Hola Hola He estado media hora para llegar hasta vosotros Morid todos Morid, morid todos Muere Venga De una vez Pesadito con las flechas Uf Vale Lo tenemos Vida Y parante Vale, la música está muy guapa, eh ¿Qué tienen aquí? Esa puerta al alojamiento del capitán Está bien cerrada Bueno, se viene de todo Este es el lugar en el que las mujeres se ocultan de la masacre ¿Y qué le voy a hacer? ¿Romperlo? Ah, R2 No, pero R2 y... ¿Y qué? A ver No, no parece que yo vaya a romper esto A ver si se trae una llave, quizá Tiene una cerradura muy grande Así que, sí Supongo que necesito A ver Eh... Solo por aquí ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis? Venga para abajo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, no No, no, no No, no Ah, que hay más Que hay más Que hay más Venga para abajo ¿Qué? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Qué viene? Que no lo he matado ¿Esto qué eres tú? ¿Qué? 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 Vamos a ver Una caída desde aquí Más el daño que le he hecho De los golpes No sé Debería dar para matarlo ¿No? Vale Lo puedo agarrar y tirar Venga para abajo Lo malo que vuelva Aunque me están viniendo Las almas estas rojas Igual las estoy matando ¿No? Ya desde aquí Yo creo que sí A esa altura para Abajo, abajo Desde aquí yo creo que sí A esa altura para matarlos Abajo Abajo Y eso lo ocuparé Cuando esté ya Cuando esté pues en tierra Todo Ya me ocuparé de ellos Pero tienen inteligencia Tienen inteligencia Para venir A ver a dónde tengo que ir Eso parece una tirolina Estoy viniendo aquí al mástil Pero ¿Esto nos lleva algo? ¿Sí? Bueno Lo sabía Vale Tenemos Dos de estos No sé qué es Igual es como Un Yo qué sé Como activar un Un superataque o algo Y no me lo han enseñado todavía Por el otro mástil Parece que no se llega A ningún sitio Vale Efectivamente Hay que coger la tirolina Vale Aquí Pilla En algún momento En algún momento Sabremos para qué Vale ¿Y esto es? Has adquirido un ojo De gorgona Reúne cinco más Para aumentar tu salud total Oh Qué guapo Vale Vale Aquí o por aquí ¿Lo ves? ¿Esto qué es? Gran Poseidón Ese poder Y úsalo Para derrotar A tus enemigos Ojo Hemos conseguido un poder nuevo Ira de Poseidón Adelante Kratos Que los dioses Estén contigo Elige Ira de Poseidón Pulsando el botón Hacia la derecha Pulsa L2 Para usar el ataque 1,21 gigavatios Vale Tengo que pulsar Hacia la derecha L2 Para usar el ataque Vale Por lo que veo Van a ser cuatro poderes Y este es el primero Vale ¿Podemos guardar? ¿Vamos a guardar la partida? Eh Sí, sí Guarda Vamos Pero aquí Vale Oye Qué interesante esto ¿No? Qué interesante Esto Vale A ver Aquí para Reponernos un poco Eso azul Vale Esto azul Va a ir asociado Seguramente A A esto de los poderes ¿No? A la ira de Poseidón En este caso Vale Y ahora supongo Que nos hará un tutorial Un poquito De cómo Se observa Bonita llave No me digas que se lo va a comer Y me voy a tener que matarlo Para conseguir la llave Para conseguir la llave De dentro El cadáver Sí Se estaba viendo venir Katos En lugar de estar mirando Igual podrías haber ayudado Tengo yo No sé Tú tómatelo con calma Vale Enseñame a usar la ira de Poseidón Por favor Vale Golpeado ¿No? Vale 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 Debería bloquear un poquito Oh 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 Menudo timing con el bloqueo Chaval Menudo timing con el bloqueo Vale Bien Vale Fácil es de matar a espasas ¿Por qué no me voy a dejar golpearle? ¿Por qué no estoy bajando la vida? Pero no está muerta, ¿no? Espérate No me jodas Que tenía que subir por aquí Vale Ha recuperado toda la vida He estado un poquillo empanado ¿Vale? Vale Vale Estaba un poquillo empanado Tío Yo había visto las cajas esas Y veía posibilidad de subir por las cajas ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Ya está Vale Esa está afuera, ¿no? Sí, sí, sí Esa está afuera Esa está afuera ya Y la otra estaría afuera Si hubiese estado ya Un poquito más rápido Venga, venga, venga Venga Menudo bloqueo Si estoy tirando Menudo bloqueo Si estoy tirando Que sí, que sí, que sí Nada, nada, nada Controladísimo Controladísimo Controladísimo, chaval Sube, sube, sube Sube, sube Rápido Rápido Rápido, Kratos Vale, lo tenemos Vale, hemos acabado con estas dos Supongo que tengo que subir Para el centro de la hoja Vale Esta igual se complica un poquito más Igual se complica un poquito más Me ha tirado Vale, tengo que bloquear Para que no me tire Vale Eso no me gusta Pero a ver, a ver A ver que yo me entere No me estoy enterando Del funcionamiento de esto No puedo moverme aquí No me estoy enterando Del funcionamiento de este Comandante Vale Encima no he parado de caerme Supongo que tengo que esquivarle El mordisco Es que a la cámara también Me hace los movimientos Tío, que no me gusta el norte A ver Si bloqueo Me muerde igual Creo que lo que tengo que hacer Es esquivarle Cuando vaya a morder Vale, claro Tengo que esquivarle Tengo que esquivarle y morder Y morder, digo Y atacar Tío, es que me está girando Tío, es que me está girando la cámara para acá Pero yo no puedo moverme para acá No me deja, no me deja saltar para allá Tío, me ha quitado ya la mitad de la vida Y todavía no sé cómo golpearme Claro, es que tampoco he estado yo listo Si a este le puedo pegar yo desde lejos O sea, es que golpeo a melee Pero tengo cierto rango Pero claro, joder No, 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 cubrirme no sirve de nada cuando muere No, no, no estaba Suposamente cerca ahí Tengo que esquivarle a mordida, tío Hostia Se cae con una facilidad Kratos, increíble Vale, más rápido así Vale, he gastado toda la vida del Poseidón para nada Tío, lo bien que he combatido abajo Y lo mal que estoy haciéndolo contra Este Tío, mira que le doy a esquivar, pero Es que tarda un poco Tarda un poco en reaccionar, ¿vale? Cuando le das Tarda un poco en reaccionar No le pillo, no le pillo el timing, ¿eh? Estoy bastante flojo Vale, golpea, golpea, golpea Aquí, 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 aquí ¿Sí? Vale, vale, vale ¿Vale? Vale, 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 vale Se había caído justo encima de mí, tío Con la suerte No le doy, ¿no? Y ha movido Y ha movido muy lejos, tío No le he dado Ninguna de las veces que he utilizado la era de poseidor Le he dado Pero escúchame ¿Se ha recuperado el olvido, hombre? Yo le he vencado más, ¿no? Vale Me he pegado una buena hostia Igual soy yo malo jugando, ¿eh? Puede ser también Pero me está costando esto Vamos, esto de todas formas Se ve que es como Como un 2 ya potente Vale Vale, dale, 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 dale Vale, vale, vale Pero viene a la vida otra vez Pero esto es de coño Pero si le he golpeado, ¿no? ¿Por qué se ha vuelto a recuperar la vida? Ok, ¿cómo? Creo que lo estoy haciendo bien, ¿eh? El tema de la vida No sé por qué se la está recuperando Me ha dado, pero Hombre, ahí sí le he pillado Ahí sí le he pillado Ahí sí le he pillado bien Vamos, 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 vamos Venga Aquí no le llego, tío Tengo que acercar más Vale, no es que cae Vale, no está cayendo del otro lado Vale, estamos haciendo bien Estamos enfrentados El tema de la vida, insisto No sé por qué No sé por qué Y me sube Y lo baja Y tal, pero Estamos reventando al barco Mierda Ahí me he enganchado bien ¿Para cómo lo he dado ahí? ¿Para qué le 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 he dado ahí? Vale 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 Vale, vale, vale Vale, buena, esa Vale Vale Vale, vale 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 Vamos a ver a la vida Por la mitad Supongo que en algún momento O no le se caerá la cabeza Para El lado derecho Vale Ahora hecha Vale Ahora estoy respirando bien, eh Vamos a ver Ahora que está turdío Ahora que está turdío Vale Vale ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hostia, cómo le se explota la cabeza, eh! ¡Cómo le se explota la cabeza, chaval! ¡He jugado, Kratos! ¡Hostias! Hay que buscar al tío este que está dentro ¡Qué bueno! A ver Eh... Bueno, mira, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Llevo 38 minutos, más de media horita Yo creo que para un primer episodio está bien No sé cuánto dura el juego, la verdad Pero bueno, no lo vamos a pasar aquí entero Y no lo vamos a pasar muy bien, seguro En el siguiente episodio veremos esto Y contaremos con la historia de God of War El original, el primero de todos ¡Chao!